El indulto a Alberto Fujimori 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 Pues ha convertido esa zona En una suerte de vergel La ha cultivado Parece que rosas en un momento dado Ahora el cultivo del noni Que es un alimento, es una fruta Y estaban hablando acerca de que Estaba infectado ese cultivo Con alguna clase de plaga Creo que era la mosca blanca Y entonces, qué clase de insecticida se necesitaba Y le estaban preguntando al expresidente Para ver qué remedio había que aplicarle En fin, esa era la discusión Luego, hoy día Marta Chávez reaccionó Y tuvo unas declaraciones sumamente fuertes Contra, remitió contra la ministra De justicia por haber Soltado, digamos O haber Permitido que se haga este video Escuchemos Trata de una conspiración, en verdad Y de la cual es cabeza visible Lamentablemente Porque yo tenía otra idea Otra impresión De la doctora Aida Rivas Esta señora, sin embargo Se revela una animadversión Una mala, no sé Disposición Hacia el presidente Fujimori Y fíjese Esta es la segunda ocasión En la que se hace patente Esa odiosidad Al presidente Fujimori Prueba ahí en ese propio video Fíjese Lo delictivo De meter un celular O una cámara Cuando hay ley expresa Que explina con cárcel efectiva En ese video Si, ¿cómo le siembran? Pero es Una consulta Es una patraña Con fines políticos Y hay que desnudarla Porque revela una mala entraña Verónica Eso no se puede hacer Con una persona Que ha sido presidente Del Perú Ahí también dice Que haya sido Esposa de Diego García Zayán Y que En fin Bueno Y el Bueno El presidente Consejo de Ministros Dijo que le iba a pedir Un informe A la ministra de la justicia Sobre el tema Escuchemos No entendemos Cómo esto puede ocurrir No entendemos Cómo Pueden haber Estas inconductas Funcionales De servidores del estado Que no están Haciendo su trabajo Hemos pedido Un informe completo A la ministra de justicia Para ver Qué es lo que ha sucedido En este caso Nuevamente Y esperamos Que se brinden Las sanciones Más drásticas Contra estas personas Si es que se identifican Por supuesto Y bien Estamos Como dije Como anunciamos Con Alejandro Aguina Congresista de Fuerza Popular Para hablar de este asunto Congresista Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jaime ¿Cómo estás? Bueno Hemos visto a Fujimori El día Esto ocurre en julio Hace no muchos meses Digamos No parece muy enfermo Digamos Está discutiendo Acerca de cómo manejar mejor El cultivo del noni Que él dirige Los cultivos En toda esta zona De la diro Es un pampón Heriazo Que lo ha convertido En un vergel Lo cual es un aporte Por supuesto A la ecología del país Pero digamos Revela que el hombre Está muy activo Muy bien Ni vergel Ni cultivo Jaime Aquí Estamos asistiendo A este triste papel En la conducción Que hace El Ministerio de Justicia Para desacreditar La situación de salud De Alberto Fujimori Y veamos Cómo se han venido Desarrollando Toda esta situación En el ánimo En el objetivo De impedir El indulto humanitario El fondo es el mismo El impedimento este Del indulto humanitario Pero ahora los actores Han cambiado No solamente Porque en un primer momento Dijeron que no estaba En agenda Que había 117 pedidos Que pida perdón Luego Este Que Salieron las fotos Inclusive Mostrando un inodoro Luego La semana pasada O hace dos semanas La ministra Que hay 4549 pedidos Y hoy día Sueltan Un Un video ¿Y por qué Te digo que Lo Viene del Ministerio de Justicia? ¿Quién controla el INPE? El Ministerio de Justicia ¿No es así? ¿Alguien puede meter Una cámara Así como lo ha metido Este señor? No es personal Del INPE Por si acaso Este es un Una persona De alguna zona Aledaña Que viene A hacerle una consulta A Fujimori Sobre un cultivo De noni O de un cultivo Que le trae ahí Mire usted lo que hay Y Fujimori le diagnostica Le dice Aquí hay un problema De mosca blanca Pero ¿Cómo se hace Para tratarlo? Y lo está sembrando O sea Esta persona A breve Introduce una cámara Porque está dentro Del penal Esa persona Entonces ¿Qué tiene que ver Eso con el Ministerio de Justicia? Bueno El INPE controla Pues los penales ¿Cómo puede pasar Una persona Si tú sabes Tú vas a un penal Pero la cantidad De gente que visita Al expresidente de Fujimori Le llevan toda clase De ofrendas No pero Para pasar No te dejan Introducir una cámara Porque ahí Te revisan Hasta donde termina El aparato urinario Y hasta donde termina El aparato digestivo No te dejan Introducir Nada Ni una cámara Además que está prohibido Hay un tremendo letrero A la entrada del penal Que dice que hay penas Hasta de 20 años de cárcel Y sobre todo Le dicen abogados Aquellos que introduzcan Aparatos fotográficos Aparatos de filmación O de grabación O sea A este señor Le han dado las facilidades Para que entre Y lo siembre A Fujimori Bueno De acuerdo Pero ¿En qué estado Está finalmente Alberto Fujimori? Él sale acompañado ¿Por ese estado de salud? Porque ahí parece Más o menos bien Aparentemente Él sale acompañado De la enfermera Si tú ves Él sale Se le ve Muy envejecido ¿No? Sale con la enfermera Y justamente Este señor Comienza a jalarlo A mostrarle Se ríen Los que preguntan Él no se ríe Él habla muy poco Y luego Él está con la cara hinchada ¿No es así? Está con la cara hinchada Está friolento Porque está con una casaca gruesa Está muy adelgazado Prueba de ello Que el 3 de julio O el 8 de julio Es este video El 20 de agosto Él se opera Por quinta vez Del cáncer de la lengua Y se complica En la última operación Que tiene que volver A hospitalizarse En el mes De septiembre Y el 6 de octubre A raíz de que El presidente de la república Dice La familia no me ha presentado El pedido de indulto Se hace la solicitud de indulto Desde allí Ha comenzado Toda esta suerte De mostrar impedimentos Ahora esto de la junta médica Lo que no se entiende Es como se le puede exigir A la junta Digamos A la comisión de indultos Que incluya Dentro de la junta médica A los médicos De Alberto Fujimori La junta médica Tiene que ser independiente De Alberto Fujimori No La junta Es junta La junta médica Es un Es un grupo De profesionales Que son convocados Para que Los médicos Que asisten A determinado paciente Puedan presentarles el caso Y justamente En la junta médica Para eso es junta Se produce una discusión Porque la medicina No es una ciencia exacta Entonces Para eso están los médicos Entonces lo que quieren Lo que quieren es que hayan Los médicos tratantes De Fujimori Que le expliquen a los Cuando menos dos Porque eso está en la ley En los derechos del paciente Nadie puede venir a ti A revisarte Si nunca te ha tratado Y hacer Y hacer un informe de parte Hasta en los procesos médicos Siempre estás con tu médico tratante Para que pueda explicar El por qué Y la razón De tales diagnósticos De tales tratamientos Y de tales cirugías Porque a otro médico Le puede parecer otra cosa Entonces Eso es lo que da La transparencia Y el equilibrio Y yo no sé por qué Caen en este capricho De querer denegar Que Por lo menos Nosotros decimos En este momento Dos médicos El especialista En la parte somática Que es el de cáncer De cabeza y cuello Y el psiquiatra Que son las patologías Más severas Que tiene Alberto Fujimori En este momento Pero ni eso quieren ¿Cómo han contestado? Filtrando ese video La maniobra es vil Es torpe Porque justamente ¿Cómo se ha introducido Esta persona con una cámara? Ahí los ha dejado descolocados En esta maniobra Porque nadie puede ingresar Yo como médico O como congresista Tengo que dejar Mis celulares afuera O sea que no es que Están pidiendo Que la junta Sea integrada Por los médicos Que sería pues absurdo Que es un pedido De ese tipo ¿No? Ese es Como trucan la verdad Para desacreditar Pero si tiene que haber Un médico de parte Porque está En los derechos Del paciente Pero no en la junta médica ¿Integrando la junta? Está ahí Acompañando a la junta No tendrá voto Pero a alguien Le tienen que preguntar La razón de determinados tratamientos La razón de determinar ¿Por qué usted diagnostica esto? ¿O por qué usted aplicó La técnica quirúrgica Tal en el cáncer de la lengua? Porque entiendo Que van a haber especialistas De cabeza y cuello Pero se pretende Esa credibilidad Pero ahora hay un impase El gobierno En fin, el ministerio O la junta calificadora Ha dicho El comité calificador Ha dicho que No procede Esta participación O esta presencia De los médicos de Fujimón Entonces simplemente No va a haber junta médica Y no procede Se aborta Digamos El tema del indulto Es que justamente Esa es la manera Como quieren y pretenden Desacreditar A Fujimori Lo han atendido Médicos de servicio público Lo ha atendido El Instituto Nacional De Enfermedades Neoplásicas Que es la institución Nacional Referencial para el manejo Del cáncer Entonces ¿Cómo le vas a negar Al jefe Al jefe de la cirugía De cabeza y cuello Que lo ha operado En las cinco oportunidades En algunos momentos Como asistente Y luego En las últimas operaciones Como cirujano Que asista Y le explique A los colegas La razón Y los fundamentos Y sobre todo El rigor científico Entiendo perfectamente Me parece De sentido común Ese argumento Pero sin embargo La respuesta Que hemos Atestiguado De parte del gobierno O del ministerio De justicia O no sé exactamente Cual es la instancia Es que no procede La comisión de indulto La comisión de indulto Perdón No procede Que dicen que es Autónoma Y al no proceder La cosa queda ahí Ya no hay indulto Tendrán que entender Pediremos una cita Para hacerle ver Al señor Aizanoa Las razones Y los fundamentos Que no solamente Tienen el sustento científico Sino también legal Porque está En el código sanitario Y en los derechos Del paciente De acuerdo Doctor Aguinaga Muchísimas gracias Por su participación Gracias Jaime En la hora INES El congresista Alejandro Aguinaga De Fuerza Popular Vamos a una pausa Y regresamos ahora Con dos comuneros De Cañaris La famosa comunidad Dicho sea de paso Hoy día hay un gran Artículo nuevo Un artículo de Antonio Zapata En la República Sobre la comunidad Cañaris Que eran los Cañaris Del Ecuador Que fueron llevados Como mitimáes Por los incas Como guardianes De las fortalezas Incaicas En fin Cuenta toda la historia Y vamos a estar Con dos dirigentes De esta comunidad Para hablar del conflicto Sobre el proyecto Cañaríaco Regresamos